¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Empezamos un horóscopo más, una semana más. Vamos a ver qué pasa con los amigos de Arias. Arias sale un día bailando, gozando en esta nueva semana. Prácticamente marca aquí la carta de la pena. Mira, con un día de semana, pero después a mitad de semana, alguna pena por medio de familiares o de repente una noticia dentro de la laboral puede opacar eso. Pero mira, es pasajera porque acá está la pena y acá estás levantando los brazos. No te angustizantes de tiempo porque Arias, tienes hoy día el éxito. Esta semana es de muchos logros y sobre todo de tranquilidad. Vamos con Tauro. Tauro sale muy intenso hoy en el amor, en el sentimiento, en la relación de la familia. Veo el amor que se derrama. Cuando sale la carta de la niñez, como que te valorizas, te quieres y te respetas. Estas cartas siempre van a marcar como que una paz total y vas a dormir tranquilo porque como que las cosas se van arreglando tranquilamente en la salud, en el dinero y en el amor. Vamos con los amigos de Géminis. Tienes ver espacio con los asuntos legales o laborales porque la voz interior indica que vas a tener que pensar muy bien para que nada malo pueda opacar o fregar o estancarte todo. La carta del loco siempre señala viajes que vienen en camino o mudanzas. Y sería bueno que lo hagas porque donde estás, si es alquilado, no vale la pena y si es propio o necesario una limpiecita, ya, 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 urgente. Ha entrado gente que no es buena en tu casa. Vamos con los amigos de Cáncer. Cáncer sale la plenitud. Hoy día Cáncer está vestido de flores. Eso habla que hoy día tienes una limpieza total en tu camino. Sale la carta de la producción. Reconciliación en el amor, la unión de pareja. Aquí buenos frutos. Mira los buenos frutos. Mira la bonanza. Mira la mejora que hay en los amigos de Cáncer. Hoy día la miel, el amor, fluye en ti. Vamos con los amigos de Leo, la carta del mundo y la carta de viajando. Esto es viaje. Esto es conocer gente de fuera. Y acá la carta de viajando indica que hay una esperanza y también hay un cambio, un viaje. Prácticamente las cartas me dicen, dile a los nativos de Leo que va a mejorar completamente y que su salud sobre todo se va a recuperar. Vamos con los amigos de Virgo. Virgo, vas a recibir una herencia, un dinero, vas a ganar un juicio o algo importante. Pero ten cuidado con las alemanes que hay delante tuyo, que quieren almorzarse, quieren comerse toda tu ganancia. Y ahora se van a volver muy íntimos, muy buenos, sobre todo familiares falsos. Y tú ya sabes por dónde vienen. Vamos con los amigos de Libra, Libra. Uy, cuando sale la carta de la sanación, de la curación, ya no tengo nada más que decirle Libra. Se vienen buenas cosas para ti. Un milagro va a haber y prácticamente tus tres aspectos. Salud, dinero y amor limpio. Vamos con Scorpio. Vamos con Scorpio. Scorpio sale aquí, darse cuenta indica que vas a recibir una traición de alguien esta semana, pero te vas a dar cuenta de dónde viene y prácticamente vas a estar bien, bien, bien preparado para poder recibir todo esto. La carta de soltar es cuando claramente señala como que vas a tener una decepción. Acá te vas a sentir muy apenado y triste, pero aquí claramente todo se abre a tu favor. Así que, Scorpio, viste, no hay mal que, como dicen aquí, el dicho, perdón, no hay mal que por bien no venga. Así que, así que a veces es necesario abrir los ojos para que todo vaya viento en popa y quitarse a ciertos enemigos de camino será lo mejor. Vamos con los amigos de Sagitario. Uy, el trébol de cuatro ocas, Sagitario, salió el bien, el ya, la mejor suerte, el haz de oros en el camino de Sagitario. Esta tarta claramente marca el triunfo, el honor y el mérito para ti. Aleluya. No tengo que saltar más tarde porque eso ya limpia todo tu camino, Sagitario. Vamos con Capricornio. Sale la confianza. Cuando sale esta tarta que está diciendo valórate, respétate, quédate para que otros te respeten y sobre todo en el amor. Aquí el florecimiento está asegurado en estos siete días y es como que nadie va a parar tantos logros que se vienen. Cuidado, fin de semana. Porque esta mujer quiere aguantar toda la bonanza que viene para ti y ya te ha fregado brujerilmente. Pero ¿quién es Capricornio? ¿Por qué tiene tanto odio o tanta cólera hacia ti? Alerta. Vamos con Acuario. Acuario sale el amor, los amantes. Acá esperan una declaración, una reconciliación. Acá están unidos, matrimonio, prácticamente el amor limpio. Acá esperan una reconciliación. Y aquí, Acuario, la abundancia del amor. Si se van a reconciliar, si veo amor, si ya tienes hijos, ya tienes hijos. Ya tienes una relación, siéntala, siéntala, tranquila, piensa, habla bien con corazón. El problema de Acuario, muy loco, muy loca, muy irresponsable o a veces solamente busca como que no valoriza lo que tiene hasta que lo pierdes. Vamos con Pisces. Cuidado con las falsas amistades, Pisces. Mira las culibras que hay alrededor. Alguien te quiere involucrar en algo malo y tienes que abrir los ojos. En el segundo decanato sí lo sabe. Sí está quitando brujería, maldad y sobre todo habladuría. Cuidado quién te malaconseja. Aquí, en el segundo decanato sale limpio, pero en el tercer decanato estás cargando familiares muy venenosos que te están llevando por un mal camino o una pareja que te está hundiendo en la oscuridad. Cuidado a quién te unes o cuidado a quién tienes en una relación. Bien, espero que les haya gustado. Ojalá que siempre se acuerden de poder darse sus baños de florecimiento, sus limpiezas o entrar a mi blog amatistaperu.com y yo encantada y por ahí te puedo ayudar con rituales, florecimiento, limpieza de casas y mucho más. Citas privadas con Amatista al 996288415. Gracias.